Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera semana del mes de agosto. ¿Cómo están chicos? Hola, ¿cómo está? Bien, bro. Miguel. Hello, hello, Omar, Samir. Wow. Muy bien. Wow, teacher. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un poco de... Vamos a repasar el mismo tema del examen de la evaluación del mes de julio. Bueno, recuerden que antes de salir de vacaciones hicimos un examen de evaluación del examen mensual, vamos a hacer un repaso y luego voy a dejar de tarea que me hagan 10 ejemplos. Me imagino que ya deben estar trómenes, trómenes ustedes. Estoy haciendo un repaso solamente porque, si bien es cierto, estaban de vacaciones, probablemente no hayan tenido tiempo de estudiar y es por eso que vamos a hacer un repaso para que puedan recordar un poco, ¿ok? Muy bien. Por favor, le voy a compartir mi pantalla en este momento. Y vamos a ello. Muy bien. A ver, no sé si pueden ver esto. ¿Sí lo pueden ver? Sí, picharías, picharías. Ok, a ver. Confírmame, Miguel, Omar, Samir. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. A ver, de referencia solamente vamos a tocar el número uno y el número dos. Como podemos ver, son oraciones bastante, un poquito largas. No son como las que normalmente hacíamos. Son un poquito más largas. Pero, en fin, es el mismo tema. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, chicos. Por favor, pueden ir copiando lo que tenemos ahí, mientras yo voy copiando también en la pizarra. Estas oraciones. Título, no lleva título. Si le quieren poner título, pongámosle presente progresivo, ¿ok? Aquí está, pasado simple y presente progresivo. Muy bien. Pueden ir copiando, por favor. Voy a retener la grabación un momento, para que ustedes vayan copiando sin problemas. Muy bien, chicos. Esta es la primera oración que tenemos. It. Recuerden. Rain. Lo primero que vamos a hacer en este caso, hay que identificar las palabras. ¿Qué significan cada una de ellas? ¿Qué tenemos en la oración para poder descifrar completamente? It. ¿Recuerdan qué es it? ¿Qué pronombre es? ¿Para qué sirve? Chicos. It es para... Eso. Claro, eso, eso, aquello, ¿verdad? Pero, ¿para qué sirve? ¿A quién reemplazamos con ese pronombre? Para una cosa. Reemplazamos a todos los objetos inanimados. ¿Ok? Continuamos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Rain. ¿Alguien sabe qué es rain? Creo que era lluvia, profesor. Rain. Ok, lluvia. Muy bien, Miguel. Es la lluvia. Rain. Rain. Tenemos esto acá. It. Entonces, si tenemos el verbo rain, It, ¿a qué nos puede estar reemplazando en este momento? A un día, ¿cierto? Estar reemplazando al día. Un día de lluvias o algo así. Ahora, esto tenemos que convertirlo en pasado simple o presente progresivo. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos? When. ¿Recuerdan when? Esto hicimos en una de las primeras clases. Si no mal no recuerdo. When. When es la pregunta... Bueno, no preguntas. Si utilizan las preguntas, significa ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ok? When. We. Este es otro pronombre. Que también lo hemos tocado. We. ¿Qué significa we? Chicos. ¿Nomamos we? We no sé qué significa, profesor. We significa nosotros. Nosotros hemos repasado los pronombres como tres, tres clases, pero si no me equivoco. Deberíamos estar expertos en esto. We significa nosotros. Come. Come. Quiere decir venir. La palabra welcome, que es bienvenido, ¿recuerdan? Welcome. Bienvenido. Aquí está come. Que es venir. ¿Ok? Out. Out. Se escribe out, pero se pronuncia out. Significa fuera. Shopping. Shopping. También les mencioné la diferencia entre el verbo buy y shop. Ambos significan comprar. ¿Cuál era la diferencia? Que en shop es lo que mayormente las mujeres hacen. ¿Ok? Shop. Cuando utilizas la frase shop, o la palabra shop, es cuando vas a ir a ver si es que vas a comprar o no, pero sí sales con el plan de comprar, pero no está seguro, no está definido si vas a comprar o no. Mayormente esto se ve en las mujeres cuando se van, cuando dicen, vamos de shopping. Las mujeres dicen, vamos de shopping. ¿Por qué? Porque van a una galería a comprar ropa, supuestamente, pero no están seguras si es que van a comprar o no. Van a la galería, se compran toda la ropa, se prueban toda la ropa, pero puede que no. Y nunca compran nada. O como puede que no. O sea, no es seguro, ¿ok? Mayormente pasa en el caso de las mujeres, no digo que siempre es así. Así que, si es que alguna chica está mirando este video, por favor, no se sienta mal. Es una referencia nada más. Es lo que mayormente pasa, no estoy diciendo que las cosas sean así, no estoy diciendo que ustedes sean así, por cierto. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Bueno, creo que ya está todo. Y pronombre para un objeto inanimado, rain y lluvia, when, cuando, we, nosotros, o nosotras, en caso que sean femeninos, come, venir, out, fuera, the shopping. Ok, compro. Muy bien. A ver, creo, así estaba la oración, ¿verdad? O estoy mal. A ver, out, out, the shopping. Ah, me faltó ya una, una letrita, me faltó. Bien, ahora sí está. Si lo convertimos a presente progresivo, ¿cómo sería? Miren, miren su cuaderno, a ver, ¿cómo está la regla gramatical? Come on, my friends. A ver, chicos, les estoy poniendo aquí la regla gramatical del presente progresivo. Pronombre, verbo, verbo to be, como lo hemos estudiado. Luego viene el verbo, con la terminación ing, y por último el complemento. A ver, vamos aquí, vamos paso a paso. Aquí tenemos el pronombre, it. ¿Qué nos falta? El verbo to be, ¿cierto? Verbo to be. Sabemos que es tercera persona. ¿Con qué pronombre trabajaría esto? Bueno. ¿Cuál es el verbo to be que trabajaría conmigo? Para todas las terceras personas era... Para todas las terceras personas era... ¿Ok? ¿Cuál es el verbo to be? Raining. Is raining. Rain, en este caso podría ser llover. Is raining. Que representa al día. Está siendo reemplazado, pero no. Sería. Ese día está lloviendo cuando nosotros... Com. Nosotros. ¿Cuál es el verbo to be para nosotros? Com. 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 Bien. Este día está lloviendo cuando nosotros estábamos viniendo de compras o algo así, ¿ok? De compras o de... De compras, pues. En otras palabras, de compras. A ver, chicos. Les voy a pedir ahora sí que, por favor, puedan leer. Empezamos con Miguel. Por favor, Miguel. It is raining. Ok, profesor. A ver, te voy a dar una parte. Te voy a dar la primera una o dos meses. De ahora sí tú solo. It is raining. When we are coming out of the shopping. Ok. It is raining when we are coming out of the shopping. Your turn. Miguel. Ay, pero vecinos, que no se me cambia la pantalla cuando se cambia la voy a ver. Ya está. It is raining when we are coming out of the shopping. It is raining when we are coming out of the shopping. Ok, a ver, les voy a hacer una repasada, ¿ok? It is raining when we are coming out of the shopping. Muy bien, muy bien. Turno es para Omar. Omar, por favor. Ok, profesor. It is raining when we are coming out of the shopping. Muy bien, Miguel. Excelente. Omar, tu turno. Omar. 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 Sí, teacher. A ver, Omar, léeme la oración, por favor. Omar, me parece que no estás prestando atención. Se corta, teacher. Ah, ok. Supongo que tienes la señal un poquito baja. A ver, Omar, una vez más. Por favor, presta atención. It is raining when we are coming out of the shopping. ¿Puedes hacerlo, Omar? Yo voy a decir. Ok. It is raining when we are coming out of the shopping. Of the shopping, ok. A ver, Omar. Vamos a hacerlo un poquito lento, ok. It is... It is... Repeat after me, Omar. It is... It is raining when we are coming out of the shopping. Of the shopping. Ok. Ahora sí, hazlo un poquito... Hazlo un poquito más fluido, Omar. Yo sé que te puedes. It is... It is... It is raining when we are coming out of the shopping. It is raining when we are coming out of the shopping. Shopping. Ok, muy bien. Muy bien, Samir. Me parece que también estás... Estás teniendo ahí el toque de la pronunciación. Me parece muy bien. It is raining when we are coming out of the shopping. Ya suena, ¿verdad? Ya suena un poquito a inglesa lo que hablamos un poquito. ¿Cómo lo puedo decir? Hablamos un poquito robótico, pero ya suena. Ya está empezando a sonar así como hablan los gringos. Lo cual me parece muy bien. Solamente es cuestión de práctica, chicos. Eso es todo. Vamos con la número 2. A ver, chicos, como pueden ver. Chicos, ¿sí la tienen? Aquí abajo les he puesto con letras un poquito más grandes. It is raining. It is raining. Las letras rojas están aquí. It is raining. Está aquí. Por favor, presten atención para el próximo enlace, chicos. It is raining. Gracias por ver el video.